¿Qué es el Departamento de San Justo? La pobreza, la inseguridad, acá está llegando la inseguridad que nos preocupa, pero donde vos vas acá es muy notorio la preocupación que tienen las empresas y por lo tanto todas las economías locales de ese enorme costo Córdoba, que es una de las tareas que nos tenemos que llevar nosotros para las propuestas que siguen en nuestra campaña, para convencer a los cordobeses de que realmente 24 años de peronismo le ha dejado un costo, hablamos por ejemplo del costo que tienen acá por electricidad, es enorme, es bestial y eso hace poco competitivo a la industria y así en cada lugar que estuvimos recorriendo esta... de esta zona, estamos viendo que 24 años de peronismo ha dejado un enorme costo a la producción y ese enorme costo es trasladado después al resto de las ramas económicas, así que es una de las propuestas que tenemos que llevarnos para trabajar. Oscar, con respecto a todo lo que ha pasado políticamente hablando, que hoy te tienen en lugar de guiar al PRO, ¿cómo se rearmaron? Si pudieron rearmarse sin heridos adentro además. Bueno, todo cierre de lista o proceso como el que estamos electoralmente tiene, no sé si la palabra es heridos, pero tiene una alianza tan grande y tenemos tantas personas que tienen expectativas y capacidades para ocupar espacios, bueno por supuesto que no todo el mundo va pudiendo entrar en los espacios legislativos, después aspiramos a ganar la provincia, a ganar muchísimos municipios y tener los mejores equipos en los ejecutivos. No tenemos grandes problemas en el PRO, no tenemos grandes problemas en Juntos por el Cambio, en cuanto que hemos empezado rápidamente, fíjense con una campaña fenomenal en la cual hemos tenido dos actos el mismo día a la misma hora. En un acto están todos los presidenciables nacionales de nuestro espacio con la gente en un club popular de Córdoba y a la misma hora estamos en un hotel cinco estrellas, la mitad empleados de la municipalidad de Córdoba, no de San Francisco que podría haber sido, sí la otra mitad empleados provinciales, arriba de un atril y con dirigentes robados de los otros partidos políticos. Es muy disímil las campañas, la verdad que no tenemos ningún desorden que administrar, estamos haciendo una campaña de cara a la gente y la verdad que estamos muy contentos porque la recepción de la necesidad de cambio que estamos viendo es enorme. ¿Los robaron o no se fueron? Mirá, la verdad que lo que nosotros vimos es que a todos le han ofrecido o cargos o plata, por lo tanto entendemos que se han ido o los han comprado, no veo la diferencia. Oscar, y en función de esta situación coyuntural a 25 días de la elección, ¿crees que le va a llegar la propuesta que la gente que está en otro tema, por lo que ya sabemos, la gravedad nacional especialmente, de cualquier ítem que toquemos, ¿crees que le va a llegar al común de la gente una u otra propuesta de manera clara? Yo creo que el votante cordobés es muy inteligente, efectivamente la sociedad no está en modo electoral, o sea los políticos y muchas veces la prensa está más en modo electoral, la gente común está viendo cómo llegar a fin de mes o cómo atender sus problemas diarios, eso es totalmente cierto, y hay una apatía cuando está todo mal en lo nacional y está mal en lo provincial, hay apatía de la gente. Pero el cordobés quiere su provincia, o sea uno ve que el cordobés no se quiere ir afuera, el cordobés está orgulloso de su Córdoba, el cordobés se da cuenta que por ejemplo las enormes obras que ha hecho el peronismo en estos 24 años, en realidad hicieron y las financiaron los cordobeses, por lo tanto ya hicimos un acuerdo grande, pero la gente quiere ciertos cambios, y yo creo que la gente va a votar y va a entender las propuestas. Nosotros lo que le vamos a proponer a la gente es iniciar un nuevo ciclo, entendiendo que ya hicimos el acuerdo grande y que los cordobeses hicieron ese acuerdo grande y vamos a empezar a hacer los cambios que están necesitando y que los cordobeses no llegan, que es un tema de prioridades. Lo social está muy mal en Córdoba, y lo social incluye esto del costo Córdoba, pero también incluye la enorme pobreza, decimos que somos la Córdoba productiva y uno viene en esta zona lo productivo y lo pujante que es nuestra Córdoba, pero tenemos los mismos números en pobreza, indigencia y desempleo que el conurbano bonaerense. En nuestra gran Córdoba. Eso es terrible, esos son 24 años que no se han sabido administrar. Después tenemos un montón de situaciones adicionales que tienen que ver con eso, y vamos a plantearle a la sociedad principalmente tres grandes ejes. La seguridad, como un macroeje que hay que resolver, con tecnología, con mayor formación, y con la preocupación que tenemos de que muchísimas ciudades del interior, por ejemplo, para hablar de toda esta región, antes iban a dormir la siesta y dejaban la puerta abierta. Hoy tienen que poner rejas, no solo tienen que poner llave, sino además tienen que poner rejas y tienen preocupación de que delitos que no llegaban, están llegando. Por la puerta de Santa Fe está entrando droga, antes había un problema con alguien fumando un porro en una esquina, hoy ya tenemos narcotráfico en ciudades del interior productivo. Ese tipo de situaciones hay que corregir. Después la salud es un enorme problema, sobre todo en el interior de Córdoba. En la pandemia los médicos eran aplaudidos todos los días a las nueve de la noche, pasó la pandemia y están con problemas gremiales para tener un sueldo más o menos digno, una jubilación más o menos digna. Y estamos en un problema que uno va a un dispensario, a un hospital provincial, y no hay curitas, pero tenemos luces LED en una ciclovía en altura que pagó la provincia, con dinero que debería estar a lo mejor en los dispensarios o hospitales del interior. Bueno, la salud es un tema central donde creemos que hay mucho para hacer, sobre todo en aquel interior donde la gente tiene un accidente o tiene cualquier problema de salud y tiene que ir a una ciudad y no está garantizada la salud en la mayoría de localidades donde razonablemente hay que resolverlo. Y el otro gran problema es la educación. Entendemos, venimos recién de una fábrica donde nos hablaban del problema que tienen con las escuelas técnicas acá en Las Varillas, donde realmente es muy difícil conseguir maniobra calificada porque no le prestan la suficiente atención en las currículas y además en la preparación que hace la provincia de la educación para lo que la gente necesita, lo que la industria necesita. En Las Varillas, ¿qué sentido tiene tener educación que no permita que salgan preparados para la industria que tienen Las Varillas? Y allí en cada localidad tenemos que hacer planes mucho más modernos. Tenemos que preparar a nuestros chicos. Primero tenemos que lograr que los maestros cobren bien y que los maestros estén incentivados y vayan todos los días a clases. Pero además tenemos que tener una currícula para preparar a alumnos para el siglo XXI. Tenemos que tener una currícula que prepare un tornero, también un piloto de dron y no seguir pensando en las currículas antiguas hace 100 años que se han en las escuelas. Bueno, esos son los tres grandes ejes que entendemos que en nuestra campaña tenemos que llegar. Si vamos a llegar a los cordobeses, bueno, vamos a intentar hacerlo porque vemos la necesidad de cambio. Vemos que 24 años se espera de provincias como Formosa, como Chaco, como La Rioja, pero el cordobés que se cree la docta y con razón se cree la docta y está orgulloso de ser la docta, necesita un cambio profundo. ¿O ese era el hombre indicado para encabezar, digo, porque tal vez la imagen de juez en Córdoba capital no es la mejor a raíz de la gestión que ha tenido un intendente? Bueno, la mitad del padrón electoral, que son jóvenes, no lo han conocido como intendente y lo están conociendo ahora en otra faz. Y la otra mitad, en lo que tenemos nosotros estudiados, valoran de juez muchísimas cosas, entre ellos la honestidad, entre ellos la fortaleza con que ha defendido a Córdoba ante el kirchnerismo, que es uno de los principales problemas que tiene la actualidad. O sea, la gestión de intendente es relativo decir si fue buena o mala porque casi fue gobernador. Si no ganó, empató o perdió por un voto. Es un tema que no quedó muy claro en el 2007. Pero lo cierto es que solemos decir algunos de que la imagen de juez puede ser buena o mala, pero lo cierto es que los cordobeses casi le dieron la gobernación o se la dieron quizás. Por lo tanto, es relativo saber si es bueno o malo. Lo que sí vemos es que encara en este proceso y se vio en el año 2021 como el más competitivo candidato en nuestro espacio para representar los ideales de los cordobeses en este momento. Y vamos a intentar demostrar a los cordobeses que con la firmeza que se paró en 2021 de cara a Cristina, con la versión más fuerte de Juntos por el Cambio, con la idea de un juez para Cristina, ahora vamos a trabajar con que es la hora de juez. Es la hora de ver a juez peleando en Buenos Aires para que las fuerzas federales vengan a detener el narcotráfico, para que los jueces federales investiguen el narcotráfico, pero además para que él encara en persona el problema de la inseguridad en Córdoba. Bueno, necesitamos ese grado de coraje. Ahora, no está juez solo, juez tiene un equipo atrás. Fíjense lo que es la lista que tenemos, 12 candidatos intendentes están plebiscitando su gestión como candidatos a legisladores. Eso es algo que desde la época de Angelos que no pasaba. Es decir, no está juez solo, está el PRO, están todos los presidenciales del PRO, está un expresidente como Mauricio Macri, está todo el radicalismo, está el ARI, y además están los equipos del radicalismo acompañando. Esto no se dio nunca y creo que es la oportunidad que tenemos ahora. En relación local, ¿qué pasa con los candidatos que hay aquí en las misas? ¿Cómo hay candidatos? ¿Ustedes han charlado? ¿Se van a sentar a charlar? ¿Hay alguna directiva? ¿No hay directiva? Bueno, lo primero es que vamos a hacer lo que tratamos de hacer en todas las localidades, con mucho respeto a los dirigentes locales, es que resuelvan las candidaturas aquí. De la misma forma que hemos resuelto las candidaturas provinciales en Córdoba, y no se metieron los del PRO nacional, los del Junto por el Cambio Nacional, vamos a trabajar para que ellos trabajen. No sé si por suerte o por desgracia, pero está desconectado el cronograma electoral de las varillas al resto de nuestros cronogramas electorales. Y hoy estamos en una campaña trascendental para nosotros, que es ganar la provincia. Es decir, hoy no estamos trabajando en las cuestiones locales de las varillas, sencillamente porque el cronograma electoral no lo requiere así. Hoy tenemos el cierre de la ciudad de Córdoba, que es muy importante, que es este sábado, estamos trabajando una muy interesante campaña provincial, y además empieza la campaña nacional todos juntos. Así que seguramente va a llegar el momento donde Juntos por el Cambio va a tener los mejores candidatos para las varillas. Pero no estamos hoy en este proceso. De hecho, todos ellos me están acompañando a mí porque entienden la importancia que Juntos por el Cambio gane Córdoba, la provincia. Pero da la sensación que es difícil armar el centro Juntos por el Cambio aquí, ¿no? Sí. Digo, para que se pongan de acuerdo todo lo que están. Yo creo que los que están aquí van a tener la grandeza necesaria y en la inmensa mayoría... A ver, se decía exactamente lo mismo que vos decías de juez de Loredo. Toda la prensa y toda la política decía se van a pelear, se van a pelear, se van a pelear. Y no se pelearon. Resolvieron lo que tenían que resolver. No es garantía de nada porque no en todos los casos nos ha pasado y hemos tenido un lugar en la provincia donde no lo hemos podido resolver. Pero con la grandeza que hemos tenido en lo nacional, donde no se rompió Juntos por el Cambio, y fíjense que la vuelta a la democracia es muy valioso, que la mitad del Congreso siga siendo un espacio político, da mucha potencia para que no te hagan un vicentín del Estado, para que no te hagan un montón de cosas más el kirchnerismo que ya lo hemos visto. Entonces, si hemos tenido esa grandeza en la nación, hemos tenido esa grandeza en la provincia, cuando aseguraban y hacían apuestas los peronistas y muchos periodistas de que nos rompíamos, no nos hemos roto. Y no se han separado juez de Loredo, ni el Pro, más allá de algunos cuatro de copa que se puede haber comprado el peronismo. Lo real es que acá, en las varillas, son todos dirigentes responsables y que van a hacer lo necesario para ganar las varillas. Bueno, te pregunto, en relación a esto, y desde el punto de vista ideológico, Juntos por el Cambio, uno de los aspectos que lo distingue es que no tiene participación del kirchnerismo, por ejemplo. Sí, por supuesto. A ver, el kirchnerismo en Córdoba es una representación minoritaria, pero además, Juntos por el Cambio, tiene la vocación de diálogo para ganar el volumen político, hacer las grandes reformas que necesita en la Argentina, con muchos espacios, pero claramente ese diálogo no puede incluir al kirchnerismo, que es el principal responsable de la mayoría de las cosas que están sucediendo ahora, entre ellos la economía, una inflación. Decían que iba a explotar el país cuando Mauricio Macri tenía una inflación al 40%, ahora estamos pasando el 100%, estamos calculando el 120%, que ya son todas especulaciones. Esto es la responsabilidad de tantos años de peronismo y particularmente del kirchnerismo. Y Córdoba es anti-kirchnerista porque ha entendido, a diferencia de muchas provincias, que la producción y todo lo productivo es lo enemigo del kirchnerismo. Nuestro espacio representa eso, por eso nosotros en las elecciones nacionales nos va tan bien aquí, porque por eso en las varillas nos va tan bien cuando vamos Juntos por el Cambio a las elecciones nacionales. El desafío nuestro y que tenemos pendiente es conectar eso con lo provincial y con lo municipal. En eso estamos trabajando, nos está yendo muy bien, pero ideológicamente nosotros no somos y somos el verdadero cambio. Vos fíjate lo que es el peronismo cordobés, que los años no electorales es una cosa, los años electorales es otra. Lo que decía es que los años electorales son fervientes anti-kirchneristas porque saben que eso rinde electoralmente. Ahora, los años electorales votan las leyes que le pide el kirchnerismo, todo lo que pide el kirchnerismo. En 2011 bajaron la lista de diputados nacionales para que sea la de Cristina Kirchner. Y la verdad que el acuerdo que tienen con Martín Gil no lo pueden esconder en ningún lado. Por lo tanto, creo que los cordobeses saben que el verdadero cambio y lo más lejos del kirchnerismo está en elegir la boleta de Juntos por el Cambio en el 25. Pero no es un dato menor para la gente, Oscar. Vuelvo a lo de antes. Al común de la gente que es el 80% de los votantes, ese no es un dato menor porque se insiste desde la figura de Schiaretti especialmente de que este peronismo es totalmente anti-kirchnerista por justamente la cantidad de votos que se le suma a la provincia si sos anti-K, acá no hay ninguna duda de eso. Obviamente ese problema no lo tiene junto por el cambio. Pero la gente le queda un poco la duda de todo eso. Sí, a ver, el electoral es suficientemente inteligente. O sea, nosotros entre los políticos y la prensa siempre hacemos esos análisis que son correctos en nuestro micromundo. Pero vos fijate que cuando vamos nosotros a elecciones nacionales ganamos por 70, 70 y pico puntos. Tres meses antes o después nos ganan una elección provincial porque nos dividimos por lo que fuera por 70%. Quiere decir que el cordobés elige y sabe lo que quiere elegir y tiene bien claro qué es K, qué es anti-K. Y la verdad que la vez pasada, si sumabas las dos líneas de Juntos por el Cambio teníamos una potencia donde podíamos, si hacíamos las cosas mejor, ganar la provincia. En las elecciones anteriores tuvimos a tres puntos de ganar la provincia. Quiere decir que nosotros cuando estamos unidos y demostramos a la sociedad cordobesa la posibilidad de un cambio potente la gente nos valora. Ahora, cuando hicimos las cosas mal la vez pasada y bueno, no tuvimos nuestra oportunidad. Pero lo que vos decís me parece que es clave y es lo bueno que los cordobeses lo tienen claro. Es muy inteligente el votante. Va a votar en la nación lo que quiera, en la provincia si nosotros le logramos hacer ver que el cambio es mejor que la continuidad nos van a acompañar y lo mismo vamos a hacer en las varillas en septiembre. Desde Buenos Aires, especialmente de los medios se va tomando referencia de las distintas elecciones provinciales y demás y bien está todo muy mezclado. Se dice peronismo y por ahí el kirchnerismo lo toma si gana pero si pierde no es kirchnerismo, es peronismo. Lo de Córdoba es, usted entiende, ¿no? Lo de Córdoba es realmente un punto clave para lo que puede llegar a pasar en los pasos de agosto y en las generales de octubre. Lo toma el país prácticamente así. Sí, lo bueno es que los que votan son los cordobeses. Nosotros, por supuesto, que hemos ganado las elecciones con Mauricio Macri en 2015 y fue clave Córdoba. Sin los votos de Córdoba no llegábamos. Sin la cantidad de diputados que venimos metiendo en las dos elecciones pasadas no tendríamos la potencia que tenemos como coalición. O sea que lo tenemos claro, somos conscientes de ello. Por eso vos fíjate que tanto Mauricio Macri como Patricia Burrich, como Horacio Rodríguez Larreta como Gerardo Morales, como Lilita Carrió están apoyando por la importancia que tiene Córdoba y no dejan ningún lugar a dudas que lo que quieren es que Juntos por el Cambio gane Córdoba porque 24 años de peronismo ha dejado la Córdoba que tenemos. Ahora, es clave para la nacional pero en realidad son claves los cordobeses. Que los cordobeses han sido siempre los que han votado porque nuestro espacio haga las reformas que la Argentina necesita. Hemos ganado aquí en todas las últimas elecciones e incluso en la que hemos perdido en 2019 Córdoba se ha pintado de amarillo igualmente porque Córdoba y lo productivo siempre nos ha acompañado en nuestros planes de gobierno y no con lo que representa el cristianismo. Estas informaciones que hablan de esta intención del gobernador Schiaretti en su ámbito de inserción nacional de hacer un acuerdo con la abanación de los cordobeses Larreta este vínculo Schiaretti con el Larretismo para un frente de frentes ¿un poco los dejan muy mal posicionados? ¿Ustedes invitan también a la campaña provincial? Lo más importante es que si bien el peronismo local ha puesto el programa electoral con alguna picardía medio solapado para la salida presidencial de Schiaretti lo que es legítimo dentro de la política porque él podía elegir la fecha que quisiera más allá de que éticamente pueda reprocharse no lo hizo de manera ilegal es una decisión de Schiaretti para favorecer su posicionamiento de cara a esas negociaciones. Ahora, han venido todos los presidenciables y nosotros decimos una y otra vez que queremos ganar Córdoba con firmeza si después de la elección de Córdoba se habla con ese peronismo racional que incluye a Schiaretti incluye a Unoñac incluye a muchísimos representantes de un peronismo mucho más racional que el kirchnerismo por supuesto porque la Argentina se saca adelante con el mayor volumen político ya hemos probado con la grieta hemos probado con ir para acá, con ir para allá y no estamos pudiendo hacer los cambios que la Argentina necesita se necesita más volumen, lo tenemos claro ahora, eso no tiene que ver con Córdoba va a pasar la elección del 25 de junio va a ser el cierre del 24 donde no vemos ninguna cosa que se cruce en esto que vos decís o sea, no vemos ese miedo y después del 25 cuando esté resuelto Córdoba vamos a hablar lo que los argentinos necesiten para salir de la crisis en la que estamos Oscar, te vamos a aprovechar porque sos muy joven también nos podemos no preguntar esto que seguramente no tiene incidencia por el 25 pero sí a nivel nacional y desde lo sociológico el efecto Milley el efecto Milley el efecto Milley de los jóvenes he visto el otro día una encuesta en la matanza en la matanza donde tiene un alto porcentaje de aceptación por los jóvenes Milley la matanza sí, los jóvenes principalmente era al principio y te diría que además no tan jóvenes también lo están empezando a seguir pero en realidad vemos que está creciendo como en el mundo un voto bronca al político ha sido muy interesante el fenómeno Milley porque ha sabido decodificar lo que estaba esperando el voto antipolítico acá en Córdoba creo que juez representa y personifica mucho el voto anti no digo que anticasta porque es una palabra de ellos pero anti la política tradicional por eso creo que acá en Córdoba el fenómeno juega distinto pero a nivel país coincido que el fenómeno de Milley es interesante yo creo que se va a desinflar porque el argentino vota generalmente a moderación a equipos y a la posibilidad realmente de hacer modificaciones en la Argentina hacer cambios o hacer políticas profundas que permitan que sean posibles y factibles de hacer y la gente a la hora de votar puede ser que hoy le interese ese tipo de fenómenos pero a la hora de votar en el cuarto oscuro incluso ese padre racional le voy a decir al hijo escuchame una cosa te hablan de dolarizar y si hoy dolarizamos tenemos que poner el dólar a 4.000 cuando el dólar hoy está en 400 500 realmente vas a mandar a la pobreza el 80% de los argentinos es decir vas a eliminar el banco central en ningún lugar del mundo funcionó en los lugares que lo tienen son economías que están atadas a importaciones y a exportaciones no tienen una sola fábrica la verdad que es racional el votante argentino sobre todo el votante del interior y yo creo que eso es lo que va a primar sobre el final para eso el gobierno tiene que hacer las cosas para por lo menos no explotar todo nosotros como oposición tenemos que dejar de pelearnos eso también tenemos que hacer un mea culpa nosotros de dar un mensaje claro a la sociedad de que tenemos la grandeza para ocuparnos de gobernar y de tener con grandeza unas pasos institucionalmente establecidas pero sin escándalo creo que eso es la tarea que tenemos que hacer nosotros pero yo no le tengo miedo el fenómeno de mi ley tengo mucha confianza en el votante argentino lo vemos así en nuestro espacio siempre han habido fenómenos que han medido muchísimo pero a la hora de ir al cuarto oscuro el votante argentino quiere que los políticos se sientan a una mesa a resolver los problemas no están viendo otro tipo de cuestiones pero bueno lo veremos en las urnas pero vamos a trabajar fuerte para que la Argentina realmente cambie para que no tengamos un líder mesiánico ya hemos probado con muchos líderes mesiánicos hoy necesitamos equipo efectividad en la gestión eso que se valora de un peronismo cordobés que es la efectividad en la gestión es lo que necesitamos demostrar que en la nación lo vamos a hacer nosotros un economista como Diana Mondino va a ser la primera candidata a diputada nacional de CABA ¿no? ¿es cordobés a ella? ¿no tendría que tener el PRO? bueno ella es una influencer de la ciudad autónoma de Buenos Aires es muy interesante su forma de hacer política o política empresarial y ahora política del tipo que estamos haciendo nosotros los políticos y es una persona súper interesante para la Argentina que se viene bueno ella ha decidido estar en ese espacio principalmente porque su hijo es el armador de Millet acá en Córdoba y además porque tendrá los los ideales más a la derecha de lo que nosotros entendemos que hay que hacer política de cara a hacer realmente los cambios que necesitan pero es una decisión política de ellas nosotros siempre hemos tenido puentes de diálogo con ella con sus equipos y seguramente en la Argentina que se viene ella como lo mejor que tenga los equipos de Millet como lo mejor que tenga el peronismo racional como lo mejor que tenga el radicalismo como lo mejor que tenga cada espacio van a sentarse en una mesa esperemos que comandado por un presidencial de nuestro espacio a hacer los cambios que la Argentina necesita y ahí cómo no va a estar Diana Mondino va a ser seguramente invitada y ella se va a acercar porque es una mujer de bien pero bueno ella ha decidido estar en un espacio de la grieta atrás de un líder mesiánico bueno es una decisión de ella esperemos que en la Argentina que se venga podamos tener el diálogo suficiente como pasa con Esper que estaba también con ese líder mesiánico y se dio cuenta que en un salto al vacío y vino a cerrar dentro de Juntos por el Cambio bueno todavía hay movimientos porque los argentinos han adelantado los tiempos electorales los argentinos la están pasando mal y han adelantado los tiempos electorales y tienen una ansiedad para que cambie las cosas entonces eso nos pone a los periodistas y a los políticos en las ansiedades de dar respuestas a lo que la sociedad pide y es correcto digamos no podemos no estar a tono con eso esa es la tarea que tenemos los políticos y los medios de prensa pero la realidad es que los líderes mesiánicos ya hemos probado en Argentina muchísimo no resuelven los problemas es hora de probar algo distinto otro tema por último otro tema en este ámbito en el que estamos individualmente analizando es Facundo Manes está bien un poco más para la provincia de Buenos Aires pero ese es otro tema que es muy sensible en función de cómo mueva las piezas en este ejedren bueno Manes sigue estando dentro Juntos por el Cambio no se ha manifestado lo suficientemente rupturista como para ver otra cosa es una persona muy valiosa que ha venido de ser exitosa en lo privado a pasar en lo público ha jugado dentro de Juntos por el Cambio y espero que siga siendo así porque realmente es una incorporación muy valiosa que ha hecho el partido radical de la provincia de Buenos Aires no lo veo como un fenómeno que ponga en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio más allá de lo legítimo que es aspirar a ocupar el mayor lugar posible y creo que es algo muy valioso de la renovación de un partido tan importante en nuestro espacio como el radicalismo tan trascendental para nosotros y lo mismo que es el espacio de evolución que viene a dar un oxígeno a un partido de tantos años de tantos valores y bueno tiene un recambio generacional muy valioso y mejor si viene también del sector privado pero no lo veo como algo peligroso lo veo como algo que nos enriquece y creo que es muy valioso verlo desde ese lado lo que vos quieras porque el político cuando habla con la prensa habla con la gente y le pide la confianza claro y bueno y hay que fijarse en lo que se ha dicho antes digamos cómo fue tu recorrido y cómo te llega a estar en este cargo tan importante de conocer del pro bueno yo estoy hace 12 años cuando el pro éramos 4 o 5 personas yo era joven abogado 20 y pocos años y me piden que me haga cargo de los papeles del partido y empecé siendo el apoderado y así fue creciendo a ser jefe de los equipos técnicos fui tomando distintos roles a medida que pasó el tiempo cuando gana Mauricio Macri no fui jefe de despacho de la coneja Valdasi cuando fue nuestro primer diputado nacional nuestra primera elección ganamos un diputado nacional algo histórico con una muy buena elección me fui a ser jefe de despacho de la coneja Valdasi fue tan importante el trabajo que hicimos juntos que la única ley que sacó la oposición en 12 años de kirchnerismo fue una ley de autoridad de Héctor Valdasi que es la de clubes de barrio eso fue un aporte de Córdoba y fue muy valioso junto por el cambio que la cambiamos en aquel momento después me volví a Córdoba seguí siendo funcionario 4 años de Mauricio Macri tuve un registro del automotor donde hicimos toda la tarea de digitalización de los concursos públicos una tarea muy linda donde se le cambió la vida a mucha gente y después me volví retomé las tareas de mi estudio vivo actualmente en mi estudio fui candidato a diputado nacional en la lista de juez de Loredo en la pasada fui el número 7 entraron hasta 6 así que yo quedé ahí la puerta de poder entrar y hoy me toca el desafío de por ser vicepresidente primero del partido me hice cargo ante la renuncia de Javier Preto que es el presidente del partido y soy candidato a primer legislador de Juntos por el Cambio también una decisión política de mi partido respaldándome en esta nueva etapa y del resto de Juntos por el Cambio de Luis Juez y de Rodrigo Loredo Música 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 ¡Gracias!